Desde mediados de junio, los televidentes no han encontrado rastro de Jackie Brock Montez en televisión. ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué no aparece? Se cuestionan. La actriz mexicana lo ha contado y mostrado todo en sus redes sociales. Este verano ha sido especialmente intenso y familiar. En casa hicieron las maletas rumbo a Europa y se han mantenido viajando hasta hace apenas unos días. Ya en su hogar, Dulce Hogar, Jackie ha compartido cuál es el mejor proyecto de todos para ella. Lo ha hecho en un video en Facebook donde muestra con lujo de detalles cómo es la rutina de sus mañanas con cinco hijas que van a la escuela y requieren de su paciencia. Recién levantada, sin maquillar y cansada, saca fuerzas para dar el desayuno, peinar a sus más pequeñas y llevarlas a todas al colegio. Volvimos a la realidad y eso significa madrugar, peinar, organizar a las niñas y correr desde las seis de la mañana. Yo amo ser mamá y estar con mis niñas, expresó encantada con su labor de madre. Un video entrañable que deja a un lado el glamour de los vestidos de fiesta, los taconazos y el maquillaje de ensueño para enseñar el verdadero motivo de su felicidad cada día. Al igual que sus niñas, su vuelta a la televisión también es inminente, pero mientras sucede, exprime al máximo sus momentos en familia.